¡Yuk! ¡Ahí no! ¡El semana suerte! ¡Ahí que maman a los mártires! ¿Eres supersticioso? No. Yo tampoco. Pero creo que es mejor estar seguro esto, ¿no? ¿A dónde vamos? A un sitio alegre, lejos de esta universidad. ¿Pero esto es mi guillo? Solo es piedra. Tú hablas de los edificios, yo hablo de los estudiantes. También me refería a los estudiantes. ¡Ah! ¡Venga, venga, ves! ¡Está un tono! ¡Refínala! ¿Cuánto cuestan estos dos? ¿Diez chelines? No hayas apuntarlos. ¿Por qué no? ¿Quiere que los envuelva? Sí, claro. ¿Para qué los envolviste? Porque no quiero que a mi casera le dé un ataque cardíaco. Eres bastante confrontador. No, solo me preguntaba para qué te molestas en ir a la iglesia. Una parte de mí sigue siendo una supersticiosa chica del campo. ¿Es decir, como yo? No sabía que fueras una chica. Dime, ¿te irritó? No. Ni cuando trato de probar que soy más inteligente que tú. Lo eres. No digas eso. ¿Por qué no? Porque no es algo que debieras admitir. Y por qué no, si es cierto. Y por qué no, si es cierto.